Salí a afanar a un tipo por primera vez cuando me están enseñando cómo robar. Yo iba con el arma en la mano y eran las 3 de la mañana y de golpe se cruzan dos autos así ¡plum! ¡Tira el arma que te matamos! ¡Tira la policía! Claro, hermano. Te cagaste todo. Casi me cagan a tiros. Qué lindo que fue. ¿Caiste en cana alguna vez? Alguna vez. 43 veces.